Hola a todos, soy Paula de Escape the City y hoy os traigo un nuevo capítulo para la serie Monta tu propio Escape Room. Como sabéis, en esta serie os contamos cómo hacer vuestras propias pruebas de Escape Room en casa y contamos con cuatro secciones diferentes. Hoy os traemos nuestra prueba, diría casi más famosa, a nivel físico, llamada cuerdas. Así que como siempre, si queréis ver el paso a paso, quedaos a ver el tutorial. Para materiales, como veis, es que siempre os traemos cosas sencillas, cosas que tengáis por casa. Y en este caso os vamos a pedir un poco de cuerda, que bueno, que nosotros tenemos este rollo rosa corporativo a modo de Escape the City, pero que podéis tener cordones, cuerdas, hasta incluso cables o cualquier cosa que sea alargada y flexible y unas tijeras por si hace falta cortarlo, básicamente. Lo más importante es que sepáis antes de hacer esta prueba cómo la vais a integrar al Escape Room que estéis montando o al conjunto de pruebas que estéis armando. Y en este caso esta es una de las pruebas más divertidas pero a la vez más complicadas de integrar a este storytelling y a este conjunto global. Porque en general todo lo que son pruebas físicas, todo lo que va a ser esta sección de pruebas físicas, es un poco complicado porque no tiene que ver tanto con el entorno o con las letras o con los números, sino con los elementos con los que estás jugando. Entonces en este caso, como estamos haciendo que el protagonista sea la cuerda, pues os recomendamos que si en algún momento estáis hablando de una cuerda o en vuestra historia aparece una cuerda o aparece que tenéis que ataros o desataros... Es un poco abstracto pero todo lo que tenga que ver con el elemento principal va a ser lo que os va a ayudar a ligarlo con el resto de la historia. Y con esto dicho vamos a ver cómo podemos empezar a montarlo. Para esta fase de preparación lo que necesitaremos será cortar dos cachos de cuerda lo suficientemente largos, más o menos como de un metro... Midiéndolo estos son más o menos 45 centímetros, entonces 45 por 2 nos darían unos 90 centímetros. Así que voy a cortar por aquí el primer trozo de cuerda. Y vamos a hacer un segundo que podemos de hecho medirlo para que sean lo más parecidas posible, pero vaya que no tiene que quedar perfecto ni mucho menos. Pero entonces si seguimos dándole vueltas llegaría hasta aquí. Y aquí de la misma manera pues le hacemos un corte a nuestra cuerda y listo. Este paso lo tendremos que llevarlo a cabo si hemos cogido un relojón de cuerda, pero igual vosotros cogéis cuerdas que ya tenéis de por sí cortadas y no hace falta. Lo que sí que os va a hacer falta es que a esas cuerdas, igualmente sea como sean, les hagáis unos nudos corredizos en los extremos. Para hacerlo simplemente tenemos que dejar un espacio como para que luego quepa nuestra muñeca, pero que no os preocupéis porque como es corredizo luego lo vamos a poder regular. Y como estas cuerdas ya de por sí son bastante gorditas, con que hagamos un nudo en vez de por aquí, que sería lo típico de cómo sería un nudo, en vez de pasarlo directamente por el agujero, dejamos un poco más de margen, hacemos otra media vuelta y lo pasamos por aquí. Con esto ya tenemos un nudo corredizo. Lo apretamos y hacemos un poco así, aunque nos deje mucho margen, no es poco peir. Luego podemos cortarlo o dejarlo así, pero en principio así tendremos nuestro nudo corredizo. Tendríamos que hacer cuatro nudos corredizos. Aquí ya tenemos dos y voy a por los otros dos. Con esto básicamente ya tendríamos la preparación, porque básicamente teniendo una cuerda con los dos nudos y otra cuerda con otros dos nudos, sería más que suficiente. He hecho estas cuerdas bastante cortas para que sea más fácil resolverlo, porque ya vais a ver ahora, que os voy a dejar algunos ejemplos, que la gente cuando ve unas cuerdas tan largas, su cabeza va directamente a que tiene que soltarse dando vueltas, intentando pasarse las cuerdas por arriba y por abajo de unos y de otros, pero en verdad es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, bueno, si queréis jugar con la dificultad, pues podéis hacer las cuerdas bastante más largas, como por ejemplo esta que tengo yo aquí, que como veis pues el largo prácticamente es casi como si puse las dos. Ahora en la ejecución os voy a enseñar un punto intermedio en el que las cuerdas no son ni muy largas ni muy cortas, para que podáis verlo conmigo. Y llegando a la fase de resolución de la prueba, tenemos que coger a dos personas voluntarias y pedirles que se pongan su cuerda pasando cada muñeca por cada esfera, por cada nudo corredizo que hemos armado, y una de las cuerdas tiene que pasar por la otra para que queden conectadas con el nudo que vemos aquí en medio. Y la prueba consiste en que tienen que soltarse y que cada una tiene que quedarse con su cuerda. Entonces, como veis, pues tenemos varias opciones de soltarnos, la gente empezará a dar vueltas, que si para arriba o que si para abajo, pero no. Instintivamente solemos enfrentarnos, entonces lo que os vamos a pedir es que os pongáis hombro con hombro en fila y así visualicéis qué cuerda queda arriba. En este caso era la mía, entonces voy a coger la parte central de mi cuerda y voy a pasarla por arriba por la cuerda de mi compañera, la voy a meter y la voy a sacar y de esa manera veremos cómo sale de manera súper fácil. Os lo voy a hacer un poco más cerca para que lo veáis. Cogemos, como decía, la cuerda que queda por arriba, que en este caso es la mía, pero puede ser la de mi compañera perfectamente, y la pasamos de arriba abajo. Eso es muy importante porque de esa manera va a salir sin problema. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Ya sabéis que desde Escape the City también nos encanta ver todo lo que hacéis, así que no dudéis en compartirnos cómo ha quedado vuestra prueba o bien por las redes sociales etiquetándonos en o mandándonos un correo a o dejando un comentario en nuestra web Si es que nos acabas de conocer, te invito a que veas el resto de pruebas de la serie y por supuesto, como ya te he mencionado, donde puedes encontrarnos, puedes ver que sobre todo organizamos escape rooms callejeros en diferentes ciudades y hacemos diseños personalizados de escape room para lo que tú quieras. Así que te esperamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos pronto y nos vemos en la calle.